¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje más natural y de todos los días, inspirado en esta fotito de Ariana Grande. Yo estaba lista para arreglarme porque voy a salir y quería un maquillaje más o menos así. Entonces miré esta foto y me gustó muchísimo y al mismo tiempo también pensé en recrear o inspirarme en ese look y hacerles un video a ustedes. Les digo que es un maquillaje más natural pero obviamente no es algo que yo me pondría todos los días. Digo que es un poco más natural porque no está el contorno muy marcado, la base no es de cobertura muy alta, no traigo mucho maquillaje en los ojos, a eso me refiero cuando yo digo natural pero obviamente para todos los días pues yo la verdad no uso tanto maquillaje. Bueno pues sin más preámbulos y si a ustedes les interesa mirar como yo hice este maquillaje natural inspirado en esta fotito de Ariana Grande, yo los invito a que sigan mirando este video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Ok, hoy voy a empezar por mi rostro y primero empiezo aplicando mi primer que es este de L'Oreal, el Magic Perfecting Base. Lo concentro muy bien en la zona T, de ahí me sigo para mi base que estoy usando últimamente esta de Wet n' Wild, la Photo Focus Foundation en el tono 370C y obviamente como siempre la estoy difuminando con la Beauty Blender. De ahí ya me muevo para mi corrector que es este de Urban Decay, el Naked Skin en el tono Light Medium y también lo voy a usar como primer para mis sombras, aunque en realidad no voy a usar muchas sombras, pero igual lo voy a aplicar en mis párpados móvil y también lo voy a difuminar todo con la Beauty Blender, obviamente como siempre. Ahora ya voy a sellar todo ese corrector con mi polvito de Airspan en el tono neutral y lo voy a concentrar muy bien donde apliqué ese corrector y ya después lo difumino por todo el rostro. Afuera de cámara hice mi ceja como pueden ver, de ahí ya me muevo para mi contorno o más bien mi bronzer porque ya no se mira que trae un contorno muy pronunciado, solamente le da un poco de calidez al rostro y como les digo voy a aplicar muy muy ligero este bronzer que es el de Smashbox, el Sun Tint Bronzer si no me equivoco. Ahora sigo con mi rubor, ella no se mira que trae un rubor como muy pronunciado, de hecho casi ni se mira que trae rubor, pero yo le quise regresar como un poco de color a mis mejillas y por eso voy a aplicar este. La verdad no sé qué marca es porque me vino en una de mis boxy charms, pero es en una tonalidad como rosita, palo, un poquito oscuro. Ahora ya voy a aplicar la única sombra que voy a aplicar, aunque ella no se mira que traiga ninguna sombra, pero yo le quiero dar un poco más de profundidad a mi ojo y la sombra que estoy aplicando es Crambolay de Makeup Geek y la estoy aplicando no nada más en la cuenca del ojo, sino también lo estoy difuminando en la almendra del ojo, como pueden ver ahí como que todo en uno y la estoy difuminando con la E40 de Sigma. Ahora ya empiezo a hacer mi delineado de gato, eso sí, ella sí se mira que trae un delineado algo pronunciado, entonces es lo que yo voy a usar y, o más bien hacer, y ahí mire que mi cámara estaba como un poco retirada, entonces obviamente la acerqueo un poquito más. Yo estoy usando el delineado líquido de New York Colors, ustedes saben, me encanta. Para hacer este ojo se me hace súper fácil, pero ya después el otro ojo no lo pude hacer así, sé que tuve que hacerlo afuera de cámara, pero es un delineado normal, así como tipo cat eye. De ahí ya me muevo para mis pestañas postizas, que son las de Kiss Makeup en el tono Midnight, yo no sé por qué hice ese movimiento, pero sí, estas me encantan. Ustedes no tienen que aplicar pestaña postiza, pero a mí estas me gustan mucho porque se ven y se sienten mega, mega natural, o sea, no estorban ni se sienten que las traes. Ahora voy a aplicar un poco de sombra en la línea de las pestañas inferiores, pero solamente en la orilla externa del ojo. Ahí yo no sé qué estaba buscando, la verdad que me perdí totalmente en la cámara. Oh, sí, agarré otra brocha un poco más precisa para aplicar el color negro más pegado a la raíz de las pestañas inferiores y ya después regresé y solamente lo difumine muy bien. Ella no se mira que trae iluminador, pero yo sí quise aplicar un poquito porque obviamente mi piel no se mira tan saludable como la de ella, así es que yo apliqué un poquito de Mary Luminizer de The Balm. Ahora ya me muevo para mis labios y primero me voy a delinear los labios, o más bien, perdón, sobredelinear los labios con este delineador en tono marrón. Este vino en una de mis boxy charms y el nombre también no estoy muy segura, pero cualquier lápiz delineador puede servir para lo mismo. Ella se mira que trae los labios como que sobredelineados, por eso quise hacer esto. Yo comúnmente no hago esto porque siento que me veo como la papita de Toy Story como ella, entonces por eso casi no me los delineo, pero pues para esta ocasión pues me los tuve que delinear y sinceramente no quedó tan mal que como yo pensé que iba a quedar porque no estoy nada de acostumbrada a hacer eso. Ya de ahí me muevo para aplicar mi labial líquido. Este es de la marca Kylie Cosmetics de la línea Coco, creo. Por aquí les dejo el nombre, pero si no estoy muy equivocada creo que es Coco, ¿qué? Ay, la verdad no sé. Por aquí les dejo el nombrecito. Combinó muy, muy, muy bien. De ahí ya me muevo para sellar el maquillaje para que me dure todo, todo el santo día. Y bueno, pues eso es el resultado final del maquillaje. Ojalá y que les haya gustado y si es así, por favor, no olvides regalarme tus deditos arriba, suscribirte a mi canal y compartirme este video. Muchas gracias por ver, los quiero mucho y los veo en el próximo video. Adiós.